Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Rodeo, han llevado a cabo una operación contra el tráfico ilícito de vehículos en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Alicante y Jaén. Han sido detenidas 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres, con edades comprendidas entre los 21 y 75 años, por su presión de implicación en los delitos de tráfico ilícito de vehículos y pertenencia a organización criminal. Todos ellos actuarían como integrantes activos de una red delictiva itinerante especializada en el robo de vehículos que, posteriormente, serían vendidos a otras organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas, tras ser falsificados sus elementos identificativos. La investigación ha sido desarrollada en diversas fases y, en el último operativo, resultó detenido el principal organizador de la misma junto con sus miembros, un hombre de nacionalidad marroquí que tenía en vigor tres señalamientos judiciales, uno de ellos por un delito de homicidio. Los investigadores iniciaron las pesquisas a finales del pasado año, cuando detectaron la presencia en Málaga de varias personas que, presuntamente, podrían pertenecer a una organización dedicada al robo de vehículos para venderlo a terceros una vez falsificados sus elementos identificativos. Tras varias cuestiones, los investigadores constataron que los vehículos eran sustraídos para venderlos a otras organizaciones, algunas de ellas en el extranjero con fines ilícito. Además, se pudo comprobar que el grupo criminal había estado asentado y había operado en Málaga, Huelva, Algecidad, Jaén, Alicante, Murcia y varias localidades de Cataluña. Cada uno de los miembros desempeñaba un papel dentro de la organización y, además, todos ellos cambiaban frecuentemente sus turismos, lugares de residencia y lugares de actuación para evitar ser identificados. El operativo finalizó con la práctica de varios registros, el último de ellos en la vivienda del principal encartado ubicado en Jaén, donde se intervinieron 50 placas de matrícula sin troquelar, dos placas de matrícula falsificadas, un centenar de piezas metálicas alfanuméricas para troquelar, 34 llaves vírgenes de diferentes marcas, nueve dispositivos electrónicos y mecánicos de apertura y arranque, detectores de radiofrecuencia, pasamontañas, guantes, 20 cartuchos de calibre 9 mm y diversa documentación.